Me ha llamado muchísimo la atención el mensaje de la película, ese plan B, ¿no? Cuando todo te falla en la vida, tener la valentía de sumarte a ese plan B. ¿Tú lo tienes también en tu vida? O sea, ¿ese plan B es un lugar al que escapar, marcharse? Bueno, realmente casa de mis padres podría ser no un plan B para quedarme porque viven en una aldea. Y eso es un poco tu más... Bueno, esto es un poco de volver al pueblo, ¿no? Sí, pero digamos que no ha sido mi casa, no es donde he crecido. Donde te criaste. Ellos luego se independizaron de mí. Siempre lo digo, se independizaron ellos de mí. Se fueron ellos a Galicia a vivir. No, y es un sitio bien, un sitio maravilloso, que de repente para irte de retiro espiritual, pues es fantástico. Pero a mí sobre todo es eso, ¿no? El mensaje que me encanta de la peli, aparte de la familia, la importancia de la familia, las relaciones y tal, para mí es el que da la matriarca de la peli, Carmen Maura, que tiene un personaje maravilloso, que tiene bastante de ella, yo creo, también, que es este de ya no solo de vivir el momento y esa capacidad de relativizar, sino de lo que dice ella varias veces, haz lo que tengas que hacer para ser feliz, ¿no? Este concepto que parece el más simple de todos. Empeñate, obvio. Empeñate. Pero es un tópico que se nos olvida un poco.